Salí, me tomé un par de tragos y salí a fiesta, lo cual fue mi heavy. Al día siguiente, a eso del mediodía, yo le llamé para que me viniera a buscar. Después de llamarlo, caminé un poco por la calle para comer algo en un lugar local. Carajo, mijo, ¿dónde estabas tú? Te estaba esperando de hace rato. ¡Diablo! Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volver a La Habana o quieres quedarte un rato aquí? No, excusame, mi hermano. Tú sabes que mi celular está apagado aquí en Cuba. Yo tuve que usar el teléfono público para llamarte. Oye, ¿qué tan lejos está Varadero de aquí? La playa de aquí no es suficiente para mi viejo y yo he oído cosas muy buenas de Varadero. Pero primero si tú te conmigo aquí pides algo para ti. Está bien, voy a pedir algo. Varadero tiene una playa bonita, podemos ir ya mismo si tú quieres, pero está como a dos horas y media de aquí, es lejos. ¿De verdad? ¿Tan lejos?